Ya que hemos terminado con la parte del activo, solo hacer hincapié y ha mencionado todas las cuentas, no lo vuelvo a mencionar, pero hacer hincapié que yo estoy manejando las cuentas más generales, pueden haber más cuentas, pueden haber menos cuentas, cada balance general es completamente distinto, pero si existe un orden que es del que se vuelve más pronto efectivo al más largo y así. No porque vean un tipo de balance en ciertos lugares, así tenga que ser igual al que ustedes podrían manejar en su empresa, son distintos y ustedes deben saber poder adaptar ese balance general a su empresa. Una vez que hemos terminado con el activo, habíamos hablado que el balance general tiene dos partes, que es el activo y el pasivo y capital contable. Ahora vamos a hablar lo que es el pasivo. El pasivo, creo que ya lo había mencionado, es lo que nosotros debemos, es una obligación que tenemos hacia otras personas para pagar, cuando hablo de otras personas, pueden ser incluso los dueños, pueden ser un banco, puede ser el gobierno, son otras personas, no tenemos la obligación de pagar algo, pero para qué nos sirve ese dinero, ese dinero, ese efectivo, ese recurso que está dentro del pasivo, no sirve para que la empresa siga adelante, no es que el dueño de la empresa le pide un préstamo para un coche y para su coche y esté dentro del pasivo, pero nos debe ser algo que, ese efectivo, ese recurso que nos da el pasivo debe servir para el bien de la empresa, para su uso de la empresa, para que la empresa vaya en buen camino. El primer rubro, o más que nada en el pasivo es más simple que el activo, la primera cuenta, rubro, como lo quieran llamar, se llama préstamos bancarios. Los préstamos bancarios, pues no me lo dicen, es lo que nosotros le prestamos al banco, igual aquí dentro del pasivo, las cuentas o rubros se encuentran en base a su inmediatez de pago, a quién le debo pagar primero, cuando ponga ya todas las cuentas del pasivo, podemos ver que el primero siempre es el banco, nunca debemos pagar banco, estamos hablando de una forma muy general contablemente, si nos metemos más a la otra parte del mundo, a lo fiscal, al primero que le paga es el seguro social, pero si manejamos solo lo contable, lo primero que pagamos es al banco. Después de préstamos bancarios, sigue la cuenta de proveedores. Esta cuenta es el préstamo o el crédito que nos dan nuestros proveedores para comprar, en el caso de una maquiladora, es una empresa de telas, nos va a dar un crédito de 50 mil pesos, es esto, proveedores, le vamos a deber a proveedores 50 mil pesos, ¿por qué digo que va dentro de proveedores y no iría dentro de una cuenta que digamos que se llama créditos o algo así? Porque nos va a prestar sí 50 mil pesos, pero 50 mil pesos en tela, 50 mil pesos en hidro, no nos va a prestar el dinero en efectivo. Después de proveedores, sigue la cuenta de acreedores diversos. Esta cuenta, para acreedores diversos, se puede manejar solo a acreedores diversos, también podemos manejar dentro de esta cuenta lo que se conoce como anticipo de clientes, o puedo manejarlo completamente por separado, esto ya es cuestión de la empresa. Lo primero es que acreedores diversos son todo lo relacionado con créditos, que no tengan que ver con nuestro uso común. Una vaquiladora es, no sé, una persona va a prestarle 50 mil pesos en efectivo o como en especie, pero no es nuestro proveedor o no lo vamos a usar directamente para nuestro producto que estamos vendiendo. Entonces es un acreedor diverso, o sea, es alguien a quien le debemos. Entonces, un anticipo de clientes es cuando un cliente nos da un anticipo y no le hemos dado el producto. Y ahí está, por decir, ponedor del cliente, que luego compuso, nos dio un cheque por 120 mil cuando su cuenta era de 100 mil pesos. Entonces, 20 mil pesos se convierte en un anticipo de cliente que puede ir o no dentro de acreedores diversos. Y se volvían 20 mil pesos, porque nos quiere decir que nosotros le debemos tener la obligación de pagarle en efectivo o en especie con nuestro producto al cliente que nos dio el dinero. Después de acreedores diversos, aquí ya, obviamente, podríamos poner impuestos y aquí no me lo dice, es todos los impuestos que tengamos por pagar. No los ya pagados, sino los que tengamos que pagar, que pueden ser impuestos como el ISR, el IVA, el YETU, o otros impuestos de, digamos, de otra índole, por decir, de exportación o algo así. Muchas veces cuando las empresas no manejan ciertos impuestos, por decir, IVA o ICR, ya no ponen impuestos, sino ponen IVA por pagar, ICR por pagar. No manejan ya muy específicos, como dije, cada empresa tendrá las cuentas que quieran. Otra cuenta es intereses cobrados por anticipados. Esta cuenta, si se acuerdan, en el activo vimos una cuenta que se llama interés pagados por anticipados. Esta cuenta es, aquí van todos los intereses que le hemos cobrado a nuestros clientes o a nuestros deudores por adelantado. Tenemos una obligación ante ellos. No es algo que nosotros cobramos, sino, por decir, le cobramos un interés a un cliente por un servicio que le vamos a dar por adelantado. Tenemos la obligación, a lo mejor no es devolverle el interés, pero sí de darle ese servicio. Entonces, nos está creando una obligación y por eso nosotros lo cobramos por adelantado. Los otros, en el parte del activo los interés pagamos por anticipado. Nosotros teníamos un derecho sobre la persona que nos cobraba por anticipado. Aquí nosotros los cobramos, en el activo nosotros los pagamos. Y en general, estas son, digamos, las cuentas más conocidas. Podríamos hablar de otras cuentas que se llaman dividendos por pagar. O PTU por pagar. Son cuentas más conocidas. Como ven, puede ser que tenga más, ¿no? Dividendos. No sé si ya sepan qué es dividendos. Dividendos es el interés o el ingreso que le estamos dando al dueño de la empresa o a los dueños de la empresa por tener su dinero dentro de la empresa. En realidad, ¿el dueño qué hace? Pues si vamos a bajar en la empresa, que son varios dueños. Los dueños invirtieron su dinero para poder conseguir ganancias. Pero esas ganancias se llaman dividendos. Porque ellos no pueden retirar completamente su dinero invertido. Porque si no, a la empresa le faltaría efectivo. Entonces, la empresa, cada determinado tiempo, puede ser cada año, cada seis meses, lo que sea, determina cierto valor para retribuir esa inversión que hicieron dentro de la empresa. Y se llama, si ellos por pagar, ¿por qué no se han pagado? O sea, todo esto es algo que se tiene que pagar, más no se ha pagado. Y la PTU por pagar es la participación de los trabajadores en la utilidad. Esto es algo que las empresas, o dentro del territorio nacional o México, se manejan, que es la PTU. Y es por pagar, porque tiene una fecha límite. Por decir, en enero, yo ya sé cuánto PTU tengo por pagar. Tengo por pagar PTU 200 mil pesos. Pero no las voy a pagar, sino hasta la fecha, que nuestra ley marca, que en este caso es mayo. Entonces, yo lo voy a tener allá. Entonces, es una obligación que tengo por pagar a los empleados. Pero ya la sé. Entonces, por eso aparece como PTU por pagar. No porque yo vaya juntando de mes en mes, lo que voy a ir pagando hasta el final del año. No, mayormente es que en esta situación, cuando se termina un ciclo, por decir un año, y ya de hace cuánto voy a pagar, se pone para tener en cuenta y no contar, no tener el efectivo o decir, ah, mira, tengo 200 mil pesos de más. No, estos 200 mil pesos son dentro de la PTU por pagar. Y después de esta parte, va el total de pasivo a corto plazo. Este pasivo a corto plazo, o lo podrían llamar como el activo, el activo, el pasivo circulante, es, todo esto estoy hablando de un año. Es lo mismo, o sea, es un reflejo del activo, es a un año. Entonces, todas estas cuentas, yo en teoría las debo parar a un año. Principalmente, lo digo así, porque ahorita vamos a ver una parte, la segunda parte del pasivo, y esta cuenta es la que sí se maneja a un año. Entonces, vamos a pasar ya a la siguiente parte del pasivo, que es pasivo a largo plazo. Mayormente, no se le conoce como no circulante. Entonces, ya vimos lo que es pasivo a corto plazo. Entonces, a continuación, vamos a ver pasivo a largo plazo, y ya de último, nos metemos de lleno con el capital contado.